El antetítulo se trabajó y mucho como para poder conseguirlo, seguramente muy pero muy contento, ¿no? Sí, sí, la verdad que se trabajó mucho durante todo el fin de semana, durante todo el torneo de primavera. Pudimos ganar en Santiago del Estero, que eso no había muchos puntos. Y bueno, después del fin de Colonia Carolla nos tocó una mala goma. Pero bueno, ya veníamos con una buena ventaja. El sábado fuimos a hacer un muy buen sábado, que ahí también sacamos bastantes puntos. Y bueno, el domingo en la pre-final ya nos dio para salir campeón. Exactamente. Augusto, ¿con qué medio mecánico te encontraste? ¿Cómo estuvo el karting durante sábado y domingo? Bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Juego y viernes fuimos los más rápidos. Bueno, después del sábado nos tocó una mala goma. Pero bueno, nos pudimos arreglar con lo que teníamos. Y bueno, con eso pudimos salir campeón. Claro. Contame del jueves en adelante. Digo, ¿el jueves ya tuvieron entrenamientos o directamente el viernes? No, fuimos el jueves. Estuvimos probando jueves. Después del viernes ya estuvieron los entrenamientos oficiales. Y bueno, después sábado hubo dos entrenamientos, clasificación pre-final y final. Y domingo un entrenamiento, clasificación pre-final y final. Claro. ¿El karting fue evolucionando? Digo, ¿en algún momento te preocupó este tema de las gomas? Sí, la verdad que nosotros la puesta a punto para el karting ya la teníamos. Ya habíamos ido por una semana antes. Con este tema de la goma nos costó descifrar que era la goma porque también hacía que le falta el motor. Pensamos que era el motor, cambiamos el motor y seguía haciendo lo mismo. Hacíamos cambios en el karting, no mejoraba. Y hasta que nos dimos cuenta que era la goma. Claro, claro. La pre-final se corre el sábado, ¿no? Sí, se corrió una el sábado y una el domingo. Claro. ¿Y ya ustedes al día sábado ya sabían que era indescontable la cantidad de puntos, que ya eran campeones, Augusto? Sí, el sábado en las finales que venía peleando con nosotros el campeonato se tocó. Y bueno, ahí sacamos muchos puntos. Había posibilidades para el domingo para él, pero eran escasas. Claro. Nosotros en la pre-final, saliendo sexto en la pre-final, ya pudimos salir campeones. ¿Cómo terminaste el sábado en clasificación? Sí, el sábado clasifiqué cuarto, creo. Después en la pre-final salí tercero. Y bueno, en la final tuvo una muy buena alargada, que quedamos segundo. En la primera vuelta fue el toque. Y bueno, después por eso de la goma empezamos a perder rendimiento. Y llegamos tercero. Claro, claro. Sí. Y después el domingo, por eso la goma ya estaba más gastada. Clasificamos sexto. La primera vuelta venía muy bien en la pre-final. Veníamos, llegamos a venir tercero. Y bueno, después un toque nos dejó séptimo. Y pudimos remontar en la posición y con eso pudimos salir campeones. ¿En la final cómo terminás la del domingo? La final del domingo la terminé quinto, creo. Quinto, sexto, cuarto. De cualquier manera ya a esa altura ya sabías que se festejaba porque el título era tuyo, ¿no? Sí, sí. Ya salí a correr la final sabiendo que ya era campeón y mucho más tranquilo. Contale a la audiencia, Augusto, ¿cómo es? Título de primavera de la Gran Rotax, ¿no? Sí, derrota a Gran Ignacio en el torneo de primavera. Eso nos da una sumatoria de puntos que sería el hándicap máximo de puntos para ir a correr la gran final. La gran final es en Formosa, en el 8 de octubre, 7 y 8 de octubre. Se hacen tres carreras. Y bueno, después la sumatoria de puntos de esas tres carreras, más todo lo que sumaste en el campeonato, gana el que tiene más puntos que se gana el cupo del mundial. Lo del 8 de octubre es lo próximo, digo, o hay algo en el medio en estos dos fines de semana. No, ahora este fin de corremos en Buenos Aires y bueno, después de un fin de libre y al otro ya nos vamos. Lo del fin de semana sería la Rotax guanaerense, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahí cómo estás en el campeonato, Augusto? No, ahí estoy un poco más atrás, creo que vengo sexto por ahí. Pero bueno, vamos a tratar de sacar bastante puntos. Vamos ahí a ver qué pasa. En Buenos Aires solemos ser bastante rápidos, así que vamos a algo mejor. Seguramente. ¿Lo de Formosa el 8 de octubre son tres días de competencia o tres finales? Sí, creo que se corren dos el sábado y uno el domingo. El sábado se está viendo porque creo que van a ser un nocturno también. Exacto, ahí hay que ir bien afiladito seguramente a trabajar y a hacer una carrera muy inteligente, ¿no? Sí, sí, hay que ir a sumar puntos, a no engancharse porque también puedes descartar una carrera si te enganchás o algo de eso. Menos si te echan, si te echan no puedes descartar ninguna. Pero si te salió mal, sí o sí tienes que descartar una y puedes descartar. Exacto. A gusto, agradecimientos a la familia, por supuesto. Bueno, y a todos aquellos que dan una mano para estar corriendo en dos categorías a la vez, ¿no? Porque estás haciendo la Rota Grand National, el título de Primavera ya es tuyo. Y también el esfuerzo que significa estar en la Bonaerense. Sí, sí, a toda mi familia, a todo el equipo, a todos mis sponsors, Bruno Maquinaria, Sport West, Establecimiento San Julián, Transporte Act, Transporte Kiko, Fabián Zanussi y Grafax. Perfecto. Bueno, son esos mismos anunciantes que vas seguramente a llevar para Buenos Aires el fin de semana. Sí, no es el fin de semana porque no tenemos los ploteados, pero el año que viene seguramente que sí. Perfecto. Augusto, ¿cuándo están viajando el viernes? No, mañana ya vamos a ir a la mañana para ir ya probando jueves y viernes. ¿Y cómo se arregla el tema de la escuela? Digo, la semana pasada también te fuiste el jueves. ¿Cómo lo arreglas eso? Pido las cosas y después el lunes cuando llego, trato de copiar todo lo que tengo para el otro día y voy copiando así todas las materias que tengo para el siguiente día. A ponerse al día. Sí, sí. Perfecto. Augusto, te seguimos seguramente con respecto a la carrera del fin de semana. Es en Buenos Aires, ¿no? La bonaerense. Sí, sí, sí. Sí, sí, es la buena.